Sin música, ¿eh? Sí, 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 sin música. Tú me cantas un poquito y yo te voy diciendo. Tú empieza cantando, como quieras. Yo te voy diciendo, Aracán, venga. Hermoti va por ti, compadre. Venga. Venga, ¿empiezo? Claro. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Amaya Montero, perfecto. A ver, otro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Gran Yoda, ¿eh? Es la mejor imitación de Yoda que yo he escuchado nunca. Otro. Pujol no lo hacía mal, pero él es mejor. Uy, Shakira, cuidado. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y acerro en tu cuerpo todo un manuscrito. Venga, ya termino con uno. A ver, dale. A ver. Despacito. La Pepa. Que tanto le gusta a Mónica Naranjo. Aquí está la Pepa. Bravo, que una...